Avendaño considera que un diálogo debe tener evidencias, pero la plática de la que habla el presidente Ortega no tiene la más mínima evidencia para dar credibilidad a soluciones de la crisis. El señor presidente se ha equivocado y lamentablemente un diálogo tiene que ser una evidencia. Y este diálogo que él habla del discurso es una expresión sin la más mínima evidencia. La evidencia es dialogar, superar y el diálogo pasa por un camino difícil pero concreto. Los obispos mantienen su posición de servir como mediadores y testigos del diálogo nacional, donde todos puedan proponer soluciones a la crisis que ha dejado unos 400 fallecidos según organizaciones de derechos humanos. Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Recuerden que la iglesia siempre está por el diálogo. Recuerden que el mismo presidente llamó al diálogo y la iglesia ha estado como mediadora de este diálogo que ojalá se retome para que pueda haber un... verdaderamente un país en rume por algo bueno. En este sentido, el analista político reafirma que la iglesia católica tiene el prestigio y arraigo del país para ser mediadores y testigos de ese diálogo nacional que es respaldado por la comunidad internacional y la amplia mayoría del pueblo nicaragüense. El diálogo pasa por descubrir la verdad. El diálogo pasa por encontrar la justicia. Y yo creo que la iglesia católica, con sus obispos, con sus sacerdotes, son los principales receptores del pueblo para mantenerse como testigos y mediadores de este diálogo nacional. No se crea que la iglesia va a traicionar los principios de paz y de no violencia. Es cuando más los está abrazando en estos difíciles momentos del país. El analista político asegura que el diálogo nacional que inició el pasado 16 de mayo ya tiene trazadas las rutas, cese la violencia y represión, buscar justicia y el adelanto de elecciones. Gérald Chávez, Nicaragua, Vox TV. Gérald Chávez, Nicaragua, Vox TV.